Ya esta saliendo 3,2,1 Esperate Ya estamos en vivo En vivo Hola mami Yo soy famoso Eso Voy a ir medio Yo voy mid Mid or fit Ya saben gente Si pe A mi lo voy a usar Esperate Sigue configurando esta vaina Te mando el link Esta en vivo Oye quien es el Quien es el leyenda Te mando el link Esta en vivo Oye quien es el leyenda Si vas a enviar Si vas a enviar En messenger Si vas a enviar En messenger Escucho echo Te lo mando El messenger El messenger Ya 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 Explota mi PC Por 2 Por 2 Ya 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 Hay mito fit Baneo peli porque es un cabro Es Es Oye Yo voy a ir a hc Diganle Yo voy a ir a hc Oye 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 Como yo pongo eso Yo no puedo ponerlo Ahora fue llena No te voy a decir Es espectador Aliados Es Oye Oye Pongo 10 segundos Para el Let's play the win baby No 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 Ya se Play it away baby So Sato gorda Sapo O gris Toun rotazo mano O que querias jugar yo? Ah querias jugar O cambiar el level El S Nada que eso en medio O sirve mazo Como yo pues entonces VD hcp Oh Leo, ya Leo que voy a off Oye, no tuve ruado, mero Ay gorda, cuca super fe Yo fui solo ¿Como ese día? ¿Qué? Nada Para que tu me des el inmortal fe Ay, 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 pero Lion, acá, puta, no pique No chancho fe La madre, ay chancho huevo Le dejo a seco la mana No, el chete viene para el yugerno Yo si iba a sacar shaman creo Seco phantom, seco phantom Ah El yugerno hace girito y zafo Oh Ruben cambiele de héroe a Leo Yo voy a ir mid fe Pero primero a mi, primero a mi fe, yo quiero el Lion Yo quiero el Lion con Z Quiero que lo cambie Yo voy a ir Oye, nada Oye, nada Para darte el Z Ah, que es el Lion Lion ciclo fe Ahora leo Ahora leo, ahora te voy a ir con Leo ¿Y que eso? ¿Qué? No, no No, no No, yo no quiero Weaver weón Dame mi greenstone no mamá manito Oh no sé, yo quiero eh, yo quiero el Lion así que zafo Por eso fe, devuelve mi héroe, mi Lion está inmortal Te devuelvo, te devuelvo Yo creo que voy a ir off Ah, Lion ciclo fe ¿Sabes ir Weaver off lane? Si sabes joder Weaver Mejor juega el greenstone Esa cosa Es que eso es fácil fe Dale te pa que quede bien Esa cosa Llena, mira el Lion Espera, se me colgó, se me colgó Se me grachó la PC otra vez Eh, el Lion con de dios Ah, este, este Oh, esperense, se me colgó Literalmente todo Ya, 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 ya te mandé Mira el nombre Cuidado le das a Leo No Oh, mira, mira, mira como ha salido el Pugge Ya, chevere Oh, el Pugge tiene rampa Eh, duelo Oh, así da ganas de jugar pe, causa Ojalá más se nota fe A mi no me da ganas de jugar No, ya han visto el Pugge? Mira Yo la vi, yo te voy a hacer el motor Llego Ojalá más se nota Ay, mira Lo pego IQ hee, hee Ta gordo Hee hee She said:" o갔a es ?", Rene El portrait de esta batalla será pintado en sangre ¡FORWARD! ¡Sí, Yena! ¡Sí, Yena! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, Yena, Mari! ¡Oh, ese punta es muy fuerte! ¡Eso es mucho tiempo! ¡Ah, Queen of Pain! ¡Futa, si me va a joder! ¡Sí, en serio, ahorita lo mato! ¡No, déjenme solo, déjenme solo! ¡Están molidos de mi caz de sapo! ¡Y si van a estar acá, jódalos! ¡Moléstalos! elite un cabazo ¡Futa, está muy hodido,оты! ¡Sí, en cuestión! ¡Rico! ¡Cort! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhhh! ¡TLB nomás causa! ¡Oh eso pasa por no traer gente! No te ve Están fuertes, mi cabrón ¡Rotazo, man! ¡Rotazo, man! As I planned As expected Atrás, atrás No humble art Meant to be Oye, Queso! Regenérate! Lo matamos! La pealope puta no tiene su ulti a la mierda Nada, seca ulti si no no muere No te muestres tanto Puta este huecon consume mucha magia No 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 Oh, y si bien es que eso, ya estas a irme de viaje Oh, chapa esto Yo mato a Queen Ole, le metes tu silenciada, muere Ahí está, ahí está, le di No lo pienses mucho Go, go Ah, pobrecita Oh, chancho, chancho No, no te puedo ayudar Que no Nooooo A la mierda, mucho de daño Hijo de perra No tiene ward acá Vete, vete, vete Oh, vete No te panes, no te panes No te panes, no te panes No te panes Y entonces lo han asaltado no oi 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 Ahí voy, ahí voy ¡Lárgate! Te vas a morir en el día ¡Ah! ¡Nah! ¡No lo matamos! ¡Qué asco! ¡Qué basura! ¡Oh! ¿Por qué no fueron dual-dual? ¡Puta madre! ¡Qué haces! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Hala mierda! ¡Oye! ¡Me acaba de matar un ogre! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Lárgate! ¡Oye! Si tú no te armas ya perdimos, huevón ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Por dejarme Lina ayudar a esa mierda! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Qué asco! ¡Nos vemos! ¡Qué asco! ¡La hierna de la unión! ¡Coscríbete! y oye, saca turn mejorada y dile al gordo que vas a sacar eso y ya no saque dile oye, el no se iba a sacar, sabes no que eso? se va a sacar daga, te apuesto es llama, pero por si acaso lo saca después de la daga el ogre esta peleando menos mal no 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 Segunda y se muere esa güey Si es britain está de fuerte Se va a sacar radian Veis llama Va a ir por los típicos ítems Se va, se va, se va A veces no lo matamos, a veces no lo matamos Salga, salga, salga Salga, salga Salga, salga 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 ¡Que asco! Ya rompí, ya rompí, ya rompí Sigue, 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 sigue Están ahí los cinco ¡Oy! ¡Ni uno tiene TP! ¡Ni uno tiene TP! ¡Solo Yakiro! ¡Ni uno, ni uno! ¡Oy! ¡Tas free, que eso! ¡Quédate ahí nomás! ¡Dame visión, que no veo! ¡Ya ahí está! ¡No batepear! ¡Oy! ¡Tas free, que eso! ¡Aprovecha! ¡I set my brush! ¡Oye, ya tengo más plateada! ¡Bien, bien, bien! ¡Todo pa'l chancho! ¡Four item chancho! Chancho nomás es el problema La Queen le he dejado con sus mangos y sus dos tangos nomás ¡Moviendo! Steady, Grace Alright It was always so Oh, they are up there Oh, they are up there Oh ¿Qué eso? ¿Tienes silencio? Silencéalo, silencélo Ya fue, ya ¡Vete! ¡Ves! 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 ¡Vete, we! ¡Vo! ¡Ahh! No está al lado, we Si tiene sentry Oh y tiene tercera Larguense, larguense, voltea y vete Que eso Oh y vete Oh Jan, esta con los aplateados Y ahora sigo Ah, casi me muero Puta, ni minuto treinta, ni mid game No, 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 déjalo Oh no hay chancho, casi en esa mierda As I planned, but I'm worthy for much more Yes Killing spree Back, whack The exit Zafa, vos vas Oh, el courier, regresa pa que te lo de Oh, por qué no me dan el courier El courier, mierda Oh, denme el courier, denme el courier Oh, lo van a matar, Gil Yeah Yeah Ah, Mario Te pega nomás, boba, te pega, Asus ¿O por qué no confían? ¿Por qué te escuchas? Ahí, adornado de mierda ¡Da madre mi farf! ¡Plateado! ¡Ah! ¿Te la vas, eh? ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¿Por qué no tienes saldo? ¡Infection! ¡Effertlessly! ¿Conquiste el Jager? ¡Ah, no, no, no! ¡Bien! ¡Afloss! ¡Rompe, rompe! ¡Yo distraigo el Chancho! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ven, la Lotan! ¡Sí, sí, ya llevo! ¡Ven, por Chancho! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ven, la Lotan! ¡Ay, qué es eso! ¡Ven, la Lotan! ¡Sí, sí, ya llego! ¡Ven, por Chancho! ¡Ven, por Chancho! Estaba a madre que no llega Oigo Oigo Aroi Rompe, rompe, no va a hacer nada Si saltas y ulteas lo matas Ya, se murió, se murió, zafa Uy, no tengo nada, huevones Ya, el queso, puta madre, ese es bobo, así Está re hecho, bobo, así A la mierda, pega, 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 huevón Ah, que es agilidad, huevón, que es eso Oh, ese es el art de olivos, ¿son? Si, rompe, no te vas a hacer ni mierda con esa agilidad Eeeeh No, es ahorita el nuevo tool, dios Es ¡Llena! ¡Llena! ¡Ah! ¡Qué gozo! ¡Oye! ¡Oye, ven! ¡Que si aún no podía pegarle! Igual morías Si le metías al Briste No se le fue a los enemigos Si se le fue a los enemigos No se le fue a los enemigos ¡Safari! ¡Ese gordo! ¡Safari! ¡Legito ha chorado! ¡Safari! ¡Nos vemos! ¡Safari! ¡Oye! No tenías entro creo! Mira como el chanchito va a caer Que gozo este héroe Meant to be Jajajaja 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 I have seen the ink died of rises That's pain away baby Jajajaja Jajajaja Hey Rosh Roshan Find A gift A little Oh if you come Hey Oh but you don't want Roshan Y me lo chapo ya, pep Aquí fakes, no van de experiencia Esa es un árbol ratero ¡Oh mira como busca Charriac! ¿O alguien va a defender la Valkyria? Retiro lo dicho ¡Oh! 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 No tiene a ulti, no tiene a ulti el jagger Ya, es todo suyo Que gozo mi héroe Si tu eres una Virgen y eres un marido Si chico, eres una pequeña y te muero GOOOOOO ah jajajaja me renuncié un nota hoy no podía jugar que se para el directo hoy no se vale o botan al pucho es directo si puñe oye que fue es seguro abandonar dice that's play the win baby o bota el puñe maiz puñe o diga el arctic pep o o tu chero llena está en línea si querrá jugar llenita llenita lo invitan a uno a su causa pd llena cualquiera que eso invita si se le ha colgado que se le colgó llenita yo casi tengo 2k en grupo es o son las 12 zafu creo no 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 ahhh yo me aburre que eso fuentes llena y azafa oye 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 llena llena que fue que fue invitan a uno invitan a uno oye escuchas a llena si yo no 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 lo escuchas en la llamada a mi no me sale claro yo no lo escucho que fue a ver a ver que vuelve a entrar oye ¿me escuchas? salio se puede volver a entrar ahí está ahí está ahora si habla ya 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 oye si bobas oye jesús tiene la misma foto que bobas zafu oye ya no hay plata oye fuentes para eso si huevón ya no tengo no he sacado el cálculo ahhh fuentes fue fuentes fue alamos fuentes no hay la moneda y alamos y la tarde vamos aquí a más la 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 la